De casa, de casa. Que con su voz y su color, hacen que yo me muera. ¿Por qué te fuiste y me dejaste sin solo el macho de tu vida? No soy tu padre de que esa boda la impidiera en tu familia. Necesitaste a todas las mujeres, lindia, blanca y morena. Que con su voz y su color, hacen que yo me muera. Hay que nadie que hable de problemas, que voy pa' allá. Pónteme bien, pónteme bien, que voy pa' allá. La, 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 la Gracias por ver el video.